Bueno, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Tengo un video tutorial que se llama Metrotweet. Estamos en la pagina de este excelente programa y me ha resultado un programa muy útil. Y hasta mucho mejor que otras herramientas para Twitter. Aquí vemos una pequeña vista previa, vamos a descargar el programa, le vamos a hacer un nombre verde y empieza a descargarse. Yo tengo Google Chrome, así que lo descargué aquí. Bueno, solo hay que abrirla, clic ahí y abro y le doy ejecutar. Entonces ya no necesito la pagina web. Entonces quiero instalar, si, claro, lo voy a instalar. Y la aplicación empieza a descargarse directamente desde el internet. Para comenzar el asistente de instalación. La aplicación pesa aproximadamente 4 megas. Es una aplicación muy liviana. Así que no habrá muchos problemas en descargarse. Está a punto de terminar. Con lo que se iniciara el asistente para instalación. Ahora tenemos que hacer unos breves pequeños pasos. Para complicado. Y veremos como esta excelente herramienta. Puede ser más útil que cualquier otra que he conocido. Bueno, aquí está. Lo primero que está haciendo es añadir una cuenta de Twitter. Eso quiere decir que ya debemos tener una cuenta de Twitter creada. Para poder utilizar en este programa. Ahí está. Aquí dice cuál es el nombre de usuario. Voy con el electrónico. Pues ya tengo mi cuenta de Twitter. Y solo necesito poner la contraseña. Y como estoy en mi PC. Le doy en este cuadrito para que recuerden. Al hacer esto. Yo estoy haciendo de que mi cuenta de Twitter. Autorice esta aplicación para ser agregada. No lo doy cuenta. Le doy ahí. Bata un poquito. Esperamos. Y ya está. Comienza siempre. Con. Con. Dos columnas. La columna normal. Donde están metidas de las personas que me sigo. Y la columna donde hay gente que. me responde donde tengo todo tipo de personas, amigos y mis amigos ok que hacemos ahora con este botoncito puedo hacerlo mas grande o mas chico esta pequeñito, pequeño panel aqui tengo la los setting los programas configuraciones y podemos ver que el programa se actualiza automaticamente como quiero que se vea la apariencia los mensajes de alerta donde quiero que me muestre una pequeña unos pequeños pop ups o esa pequeña ventana los cuadritos que aparecen un mensaje con los twitter que viene acá abajo arriba a la izquierda en la parte superior izquierda puedo escoger quiero que aparezca en este caso creo que esta bien aqui en la parte superior de la izquierda yo lo voy a dejar donde estaba no mas el móvil es predeterminado muy bien ahora quieren que sociedad con sonido tambien le dan aqui a mi no me gusta eso me parece muy molesto y aca esta mi cuenta de twitter de la izquierda etcétera 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 se vea ella sabe con que se conecta con otras herramientas que bueno ya esta tenemos back y listo volvemos ahora aqui este aparte de inferior izquierda si le doy click ahí aparece cuentas de twitter puedo añadir otra si si yo quiero puedo añadir otra si tengo dos cuentas de twitter estoy administrando dos o tres cuentas de twitter voy a añadir mas columnas aqui tengo los mensajes de amigos las funciones los mensajes directos las actividades en nada esta es una de las ultimas opciones de twitter aqui esta miren info apps acaba de aparecer y te doy click afuera y desapareces ahora aqui puedo añadir mas columnas con este botoncito que esta aqui abajo doy click donde puedo hacer búsquedas en twitter con cada que ya tengo hechas no puedo añadir cualquiera de estas por ejemplo puedo añadir si quiero de bolivia si bolivia no te interesa este aqui esta la columna donde todo mundo esta quitando cosas mas cerca de bolivia y y podria añadir mas aqui tengo mis vistas por cierto solo tengo una nada mas puedo crear nuevas ya no tengo yo continuamente las vistas estoy acá porque no las necesito con este puedo crear este puedo crear con las columnas con las personas que yo quiero y los temas que yo quiero claro la lista tiene la ventaja de que puedo agregar a los usuarios de twitter y poder ver todo lo que pasa aquí este tercer boton es para refrescar el programa realiza una conexion y se ve esta barrita blanca a la parte superior y al apretar la barrita blanca aparece y esta buscando nuevos twitter ahora aqui al otro extremo bueno al medio esta obviamente un cuadrito de 140 fotos para que yo escriba voy a escribir y miren como empieza a marcar cuanto estoy escribiendo y le doy a este botoncito que esta aqui le doy un click y se envia si esta mi tweet aqui en el momento quiero borrarlo que es la opcion de un tweet puedo eliminarlo y en este otro boton dice search twitter hago clic y ahi puedo crear nuevas búsquedas sobre nuevos temas sobre nuevos temas muy interesante eh ustedes podrian escribir cualquier cosa en este caso este vamos a buscar a ver este muy bien america le doy CH y aqui aparece todos los que estan hablando acerca de america si me gusta esta este tema puedo hacerle clic a este boton superior derecho le doy un clic aquí y se agrega a las columnas aquí esta se agrega a las columnas todos los que estan hablando este tema en cualquier momento puedo puedo eliminar esta columna con esta X aquí la pregunta es si lo quiero realmente eliminarla le doy quedan las tres columnas ahora dentro de las búsquedas que ya tengo tengo algunos temas por ejemplo tengo al doctor Alfredo Jalife le doy un clic me muestra la columna todos los que estan hablando sobre el puedo agregarlo a mi punto y como ustedes ven esto se va estrechando eh lo que me gusta es que esto se puede ampliar algo que no es posible eh eh otras herramientas para twitter eso me parece algo muy molesto es cierto que puedo listar la columna o el ancho de la columna eso me parece muy interesante ok el siguiente es el profile para buscar usuario de twitter escribir escribimos el nombre ah ustedes quieren buscar a alguien un amigo y vamos a ver y vamos a ver que puedo buscar yo este este bueno voy a buscar a eh automáticamente aquí le sale telesur le doy un ch y empieza a buscar al usuario de telesur que yo ya lo estoy siguiendo puedo dejarlo de seguir continuamente si me interesa la columna si no le doy clic afuera aparece la búsqueda ok en este último botón se muestran los twitter mas importantes en este momento lo que la gente esta diciendo los hashtag los temas mas relevantes de twitter puedo escoger aquí por país no si si es que no solamente vista que esta que pena pero ya va a estar con muchos twitter en este video últimamente y por semanas no directamente etc etc por día si que afuera desaparece ok ahora voy un clic mas aquí a ver quiero saber que estoy diciendo Devo Morales le voy que esta le doy un clic aquí ahi esta no tengo 4 columnas muy interesante ahora una ventaja que tiene aquí es que tengo algunas personas que me han mencionado y si le doy clic aca le dice conversacion le doy un clic y me muestra todos los twitter de ida y vuelta que hemos tenido entre esta persona para seguir la conversacion le doy un clic afuera ya ya bien ahora yo puedo responderle a esta persona si quiero con este botoncito sale aqui su nombre de usuario puede escribirle algo 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 cortito algo amistoso y le mando así si se fijaron hice algo algo eco que se podría hacer con esto es que yo puedo retuitearla si quiera puedo retuitear unos temas por ejemplo voy a ver esto de aqui le doy clic retuite y le doy clic retuite y ya le doy lo retuiteado ok ahora puede ser tambien que quiera mover la columna le doy un clic izquierdo y arrastre esta bien como estaba no mas y eso tambien lo muevo un poquito aca como se ordena directamente esta ahí esta la doy vuelta y esta y esta correctamente ordenado a el informe de ver las cosas y eso seria el método y aqui hay unas herramientas si doy clic aqui demuestra por ejemplo notificacion unos pequeños mensajitos emergentes y yo creo que en realidad no lo necesito solo lo necesitaria si no estoy viendo la columna yo creo que para mi no entonces no lo necesito solamente lo mismo puedo hacer aqui lo limito todas las columnas que que tengo en pantalla no necesito ya que parezca puede ser que la mención la deje en caso de que llegue en caso de que me aparezca mi intervisante porque esta haciendo otra notificacion entonces me va a aparecer la parte de la izquierda las notificaciones no estoy mirando la pantalla es como esta que esta se puede cerrarla la cierre ok muy bien esa seria por el momento una aplicacion muy interesante el momento es que la cierre cierra hay que buscarla solamente en la parte de la mención la metrotweet una herramienta muy util para twitter bueno gracias amigo eso seria todo que no 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 no